¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un regalo. El mantra Nam Myoho Rengi Kyo. Es uno de esos mantras que yo tengo en mi colección, en mi vida, que practico desde hace muchos años y que a este en concreto le llamo el mantra de los milagros y la transformación. Nam Myoho Rengi Kyo entra dentro de tu ADN espiritual y ayuda, empuja a esa transformación para convertirte en lo que se llama espiritualmente en un Buda. En tener esa sabiduría divina para aplicarla en tu vida en todos los aspectos y sobre todo encontrar la paz. Te pido que todos los días escuches este audio pronunciado por mí y te pido que cuando lo hagas entres en un estado de relajación máxima. El escuchar y pronunciar conmigo todos los días Nam Myoho Rengi Kyo te va a ayudar a entrar en una fase, en un proceso de transformación de tu vida que ni imaginas. Yo siempre digo a todos mis alumnos y a mis seguidores, no me creas lo que yo digo, puede ser mentira, solo expriméntalo, expriméntalo, por favor. Bueno, pues paso a dejarte este mantra recitado por mí que quiero que escuches y recites conmigo todos los días. Pero antes no quiero irme sin deciros que sobre el 15 de junio aproximadamente empezará la segunda promoción del curso Experto Sanador de Rafael. Este curso ya ha transformado, está transformando la vida de 50 alumnos y alumnas que lo están haciendo. En breve haré un vídeo en el cual varios de esos alumnos de forma voluntaria con su voz van a dar su testimonio de lo que ha hecho este curso o lo que está haciendo este curso en su vida. Porque yo puedo hablar mucho, mucho del curso, pero quien realmente puede decir verdad son los que lo están haciendo. Si estás interesado en el curso, aunque la promoción aún no ha empezado, puedes enviarme tu postulación a albertolajas.gmail.com El curso cuesta 650 euros, pero por la cuestión del coronavirus, la crisis económica que estamos viviendo, me acoplo y lo dejo prácticamente regalado a 100 euros. 100 euros que aquí en España no es nada. 100 euros solo para 50 que yo voy a seleccionar. La selección oficial empezará a partir de quizá el martes o el miércoles, pero todos los que empiecen a postular, a querer estar en este curso, lo podéis hacer explicando por qué queréis hacer el curso, qué significará este curso para vosotros, etc. Os dejo ya con el poderoso mantra transformador de los milagros Nam Mioho Rengi Kyo Nam Mioho Rengi Kyo Nam Mioho Rengi Kyo Nam Mioho Rengi Kyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!